Para aflojar, les voy a contar una mínima anécdota personal. En el año 1991, fui censista. ¿Ah, sí? Censista, claro. La persona que va y hace el censo casa por casa, está buenísimo. Les recomiendo la experiencia. Ahora con pandemia, no sé, pero en ese momento charlabas con la gente, tirabas un cafetito. Es cierto, Marina, que a vos te gusta averiguar por la vida de la gente. También es cierto. Claro, sí, me tocó en ese momento la hermana de Norma Leandro. Mirá, fíjate, la censé. Ah, la censaste. Sí, claro, sí. Yo ya era chusma, de chiquita. Tenía 17 en ese momento. Pero bueno, vamos a hablar de censo. El año que viene, 2022, se viene un censo nacional, obviamente organizado por el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. La pregunta es muy clara. ¿En qué mes del año 2022 se va a realizar el censo nacional de los argentinos? El mes. Eso ya está estipulado. Ya está estipulado. Claro, no se hizo por pandemia. Por pandemia, claro. Entonces, en el 2022, el censo, ¿en qué mes es? Pregunta de actualidad. Se puede definir el millón, entonces. Se puede definir. Les voy a dar las opciones. Las voy a leer para que no me adivinen nada en la cara. La opción A es enero. La opción B es mayo. La opción C es julio. Y la D, noviembre. ¿En qué mes del año próximo será el censo nacional? ¿Enero, mayo, julio o noviembre? Federico lo tiene. Parece estar firme, Federico, en esta. Seguro. Sí, seguro. Rápido puso Nancy. ¿Segura estás o no tanto? Sí. A ver, de vuelta. A ver, a ver. Los dos la ve. Están muy informados en este programa. Muy informados. Ambas respuestas son correctas. Será en mayo 2022. Bueno, luz verde, entonces, para los dos, Federico.